Música Descarbonizar Costa Rica es decirle adiós a la dependencia de los combustibles fósiles y hola a la Costa Rica verde y próspera que soñamos. El cambio ya empezó y queremos que seas parte. Acompáñanos este 24 de febrero en la Feria de la Descarbonización en el Paseo Colón. Descarbonicemos Costa Rica. Gobierno del Bicentenario.